4 de la mañana, despierto y chicas en mi cama Negro no sabía que pasaba, ahora tengo huella en el mapa Estoy con mi grupo sonando muy fresco, no tengo nada de lo que no merezco Si tu me ayudaste, negro lo agradezco, me compara negro y nunca me parezco Perdóname madre, no voy para el cielo, siempre he sido malo y merezco el infierno Háblame de amor y siempre te respeto, voy con mis bands, cadenas de hielo Ella, tu chica llamando a mi phone, negro le gusta que suene muy hardcore Tu chica me llama, le gusta mi flow, le gusta que vaya del doble de low Estoy con mi grupo tirando West Coast Todo lo que tengo negro me costó, tu chica llamando de nuevo a mi phone Estoy con mi grupo sonando hardcore, cuéntame cómo es que te va querida Sigo con baja autoestima, pero esto es una cima Dice que me quiere, pero de verdad la siento demasiado fría ¿Cómo llamarle perra de exnovia que antes tú querías? Suena, suena, suena Lil Crime, empieza la poesía Esto es, ja, lo que tú querías, ya Lo que a ti te lastima, lo que a ti te domina Yo solo quiero ver, ver más codeína, ya Soy mejor que él, lo sabes mujer, que mujeres hay hoy en día, ya, ya, ya Que te lastiman, no te cierran la herida, ya, la puta herida, ya, la puta herida, ya Yo siento que me muero, baby, siento que me muero, baby, siento que me muero, baby Siento que me muero, pero le meto caprón, siendo mejor que lebrón Me estoy muriendo, señor, me estoy muriendo, señor